¡Suscríbete al canal! Nati, ¿qué estás haciendo aquí? Kylian, estaba buscando a mi padre. Mira con sospecha detrás de mí hacia la puerta cerrando del estudio. Tu padre salió un rato. Tenemos una cirugía programada para dentro de unas horas. Ha ido a comer para ganar fuerzas. Ah, ya veo. Debería haber llamado primero. Esperaba poder darle una sorpresa. Bueno, como puedes ver, no está aquí. Kylian me agarra del codo de forma algo brusca y me lleva hacia la puerta principal. Ya, bueno. ¿Podría esperarle? Lo siento, Nati. Hoy no es posible. Estoy muy ocupado. Tengo que preparar los instrumentos para después. Tendrás que volver en otro momento. Ah, por supuesto. Eso es lo que... Vamos, tengo que pensar en algo para mantener a Kylian ocupado y conseguir tiempo para los Shinigamis. Pero voy a intentar... Pues sí, hazlo, amiga. No hay de otra. Tengo que subir a Kylian. ¿Puedo hacerlo o no? Seguro que no puedo quedarme un poco más. Tal vez podríamos pasar un tiempo más juntos. ¿Es eso lo que quieres? Los ojos de Kylian parecen oscurecerse un poco. Se acerca más. Puedes sentir el calor de su piel. ¿Quieres pasar más tiempo conmigo? Joder, eh... No, ah... Esto... No seas tímida. Solo estamos nosotros dos. ¡Ah! Quizá este no sea el mejor lugar para que hagamos esto. ¿En serio? No se me ocurre el lugar mejor. Esta esperanza es Turo durante mucho tiempo. ¡Ah, you! Yo sé que Turo es un malo. Eres el malo. ¿Ah, sí? Era un demonio. Más de lo que crees. Nunca pensé que tú darías el primer paso. Se aprieta contra mí. Se travesa es estar... No, no quiero besar a Kylian así. Especialmente con los Shinigames tan cerca. Espera. Tal vez no deberíamos. Mi padre podría volver en cualquier momento. Tenemos unos minutos. Puedo cerrar la puerta con llave si te preocupas. No, 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 no. No hagas eso. No es necesario. No sé si estoy de acuerdo contigo. Quiero saber esto sin interrupciones. ¡Ah! ¡No! No me hagas quererte, puto. ¿En serio? Sí, ¿sabes? Siempre olvido lo bien que... Mira que lo sabía, que eres cerdo mentiroso con esas palabras tan lindas que son mentira. Quizás es lo que aprecio más en un momento como este. Al final serás mía, así que no tenemos que andar a escondidas. Excuse me, I'm not yours. Solo un poquito, no te hará daño. ¿Qué está contra la pared? ¡Ah! No, para. ¿Para? ¿No lo dices en serio? Sí, va en serio. De tal alejarlo de mí, pero es demasiado fuerte. Oh, no. No puedes empezar algo así y luego alejarte. ¡Suéltame! Quédate quieta. Mira que lo sabía. Me iba a forzar. Ya se ha ido a la chica. Suéltala. Anders. Kylian me suelta rápidamente y se alegra la ropa. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Conoces a esta persona? Pues eso creo. Soy un cliente potencial muy rico. ¿Eres un cliente? Bueno, me lo estaba pensando. Si hubiera sabido que el asistente, el cirujano era así con las mujeres, nunca habría pensado en operarme aquí. Toma. Tengo aquí conmigo a mi asesor financiero, Tyler, y a mi guardaespaldas, Jasper. ¿Te llamabas Kylian? Sí, señor. Bueno, Kylian, que sepas que ni a mí ni a mis socios... ¿Nani ni a...? What the fuck? Que ni a mí ni a mis socios nos gusta que traten así a las mujeres. No, señor. Me disculpo. Pensé que Nati y yo estábamos de acuerdo con lo que queríamos. Está claro que nunca le obligaría a hacer nada. Sí, claro. No me importa tu justificación del incidente. ¿Estás bien, señorita? Es tan protector y amable. Solo escucharle hablar conmigo me reconforta. Sí, estoy bien. ¿Por qué no me dijiste que había un cliente aquí, Nati? No le dijo a nadie que estaba aquí porque le pedí que no lo hiciera. Creo que puede obtener una impresión mucho más precisa de un lugar o de una persona si no tiene tiempo para prepararse. Ya veo. Tal vez deberíamos irnos. Creo que hemos visto suficiente aquí. De repente la puerta principal comienza a abrirse. Papá. Hola, Nati. No te esperaba hoy. ¿Quiénes son tus amigos? No son sus amigos. El semblante de Kilian se oscurece por un segundo. Es un posible cliente. Oh, vaya, hola. Soy Orson. ¿Quieres que te muestre la sala quirúrgica? De hecho, creo que estaban a punto de salir. Creo que puedo quedarme unos minutos más. Excelente. Seguidme, caballeros. Os mostraré dónde ocurre toda la magia. Aquí es donde se realizan todas mis cirugías. Los hospitales siempre me ponen nervioso. Te aseguro que esa es la única parte de nuestra operación que se parece a un hospital. Me enorgullezco de hacer que mis clientes se sientan como en casa. También tenemos al equipo de mayor calidad del mercado. Ya veo. Tu sala de operaciones está como los chorros del oro. Eso es gracias a Kilian. Mantiene el ambiente estéril. Su perfeccionismo solo rivaliza con el mío. Me quedo helada y se me eriza el vello de la nuca. Miro los ojos Shinigamis con el pánico en los ojos. Hay un espíritu maligno cerca. ¿Qué debo hacer? Anders está hablando con mi padre y Jasper está mirando los escal... Esca... Escuad? Escalpelos. Taylor es mi única esperanza. Taylor, por favor, date cuenta de que te estoy mirando fijamente. Alimbos baja para que los demás no te oigan. ¿Qué pasa? Creo que hay un espíritu maligno cerca. Puedo sentirlo. Eso me temía. Ten, ponte esto. Saco unas gafas oscuras de sol... Oscuras... What the fuck? No se leen. Cagas de sol oscuras y me les ponen la cara. Cierra los ojos y manténlos cerrados. Las gafas de sol te ocultarán los ojos. Vale. A ti estás bien. Tyler levanta la voz para que los demás puedan oírle. Las luces brillantes parecían molestarle, así que le he prestado mis gafas de sol. Los lentes son bastante oscuros. ¿Me darías el placer de guiarte por la habitación? Sí, gracias. Eso ayudaría mucho. Siento que Tyler me toma de la mano y me pasa el brazo por el suyo. Desde el otro lado de la habitación oigo a Kilian soltar un gruñido grave y posesivo. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asco da! Se poco que se me ha sometido a una cirugía ocular. Lo siento mucho, no pensé que las luces podrían molestarte, Nati. Oh, no te preocupes por eso. Estoy bien, estoy bien. Solo era un poco brillante, eso es todo. No quiero preocupar a mi padre, especialmente si va a operar más tarde. Necesitará su concentración. Pensar en sus cirugías me recuerda a la tasa de éxito que los Shinigamis han encontrado. Tu madre fue la última paciente que tu padre perdió. ¿Te imaginas no haber perdido a un solo paciente en la última década? Las probabilidades como esas son realmente inusual. Unisual y... What the fuck. ¿Debería preguntarle a mi padre sobre su tasa de éxito? Sí. Al puto Kilian de mierda. Papá, ¿cómo has podido tener tanto éxito con tus cirugías? ¿Qué quieres decir? No recuerdo que hayas perdido a un paciente desde que murió mamá. Mi padre mira a Kilian de antes de responderme. Perder a tu madre me convirtió en un perfeccionista, se podría decir. Ese día prometí que haría todo lo que estuviera en mi mano para convertirme en el mejor cirujano del mundo. No quería volver a sentir esa clase de pérdida. Tener vidas bajo tu responsabilidad puede ser una carga a veces. ¿Puedo oír la tristeza en su voz mientras habla? ¿Me rompe el corazón oír tanto dolor en sus palabras? Sí, pero yo digo que Kilian tiene algo que ver. Lo siento, no quería molestarte. Sé que tienes una operación más tarde. No debería haber sacado el tema. Está bien, he tenido 10 años para llorar a tu madre. Creo que encontraría consuelo en el hecho de que al menos su muerte trajo algo bueno. Todavía la extraño, estoy seguro de que tú también. Sí. Mi padre se aclara la garganta. Lo siento, caballeros. Por favor, discúlpame. No deberíamos hablar de esto delante de clientes potenciales. Al contrario. Creo que es bueno que hayas tomado algo terrible y tratado de convertirlo en algo bueno. No, no todo el mundo maneja la tragedia así de bien. Estoy seguro de eso. No parece que lo hayan manejado tan bien como podría haberlo hecho. Las intenciones cuentan. Tal vez, pero las buenas intenciones no pagan las facturas. En mi línea de trabajo los resultados lo son todos. Como posible cliente le aseguro que me tomo mi trabajo muy en serio. Se toman todas las precauciones para asegurar que mis surgidas sean exitosas. Una de esas precauciones es crear un ambiente estéril. Tal vez dérime o cerrar este tour para que pueda tener el quirófano listo de nuevo. Sí, sí, tienes razón. Por favor, disculpanos, caballeros. Os acompaño a la puerta mientras Kilian prepara todo de nuevo. De hecho, tengo una pregunta más. Por supuesto, ¿qué te gustaría saber? ¿Cuánto tiempo lleva Kilian trabajando para ti? ¿Eh? ¿Por qué Anders quiere saber eso? Contraté a Kilian poco después de la muerte de mi esposa. Después de su muerte no soportaba ver el equipo original. Cada vez que los veía me recordaba mi fracaso. Sé que eso no suena muy profesional. No me era fingido. Casi nunca es profesional. Tyler suena triste. Toda esa charla sobre la muerte debe estar haciéndole pensar en su hermana. Le aprieto el brazo suavemente para darle un poco de canzuela. Suena como si estuvieras hablando por experiencia. Todo el mundo ha experimentado la pérdida. La muerte es lo único certero. Solo cambia las circunstancias. Muy bien dicho. Nuestro trabajo pospone la muerte y los efectos del tiempo en el cuerpo. No sé qué putas me pasa. No puedo hablar. Sin embargo, la muerte es un amante muy persistente. Al final siempre gana. Cierto. Yaspira tiene la mano para tocar la cicatriz del pecho. Tal vez no deberíamos hablar tanto de la muerte delante de los futuros clientes. No quiero disuadirte de traerte un negocio aquí. No tienes que preocuparte por eso. Se necesita mucho más que la muerte para asustarme. Si no tienes más preguntas, os acompaño a la puerta. Creo que tengo toda la información que necesito. Si quieres esperar un poco, puedo llevarte a casa cuando termine aquí. Eso no será necesario. La escoltaremos a casa. Sí. Qué puto asco me da porque casi me obliga. Mi corazón se acelera. Casi puedo sentir la tensión entre ellos dos. Sí. La mantendremos a salvo y nos aseguraremos de que vuelva a casa. No tiene que preocuparse por nada, doctor. Tu chica está a salvo con nosotros. Gracias. Es muy amable por vuestra parte. Estoy seguro que de ella lo apreciará. Sabe que me preocupo por ella. Me temo que mi trabajo me aleja de ella más de lo que me gustaría. No seas tan duro contigo mismo, papá. Sé que estás haciendo todo lo posible para asegurarte de que tenga un buen futuro. Siempre has cuidado muy bien de mí. Supongo que es la relación natural de un padre al estar rejos de su hijo, aunque la razón sea válida. Seguidme. Os mostraré la salida. Gracias por ser tan amable. Debe mostrarnos el lugar. Te lo agradezco. Por supuesto. Cualquier cosa por un cliente potencial. Estar en contacto. Tarell me lleva hasta mi padre para que pueda darle un beso en la mejilla. Nos despedimos y nos vamos. Respiro mejor cuando estamos fuera. El hormigueo se sentía por dentro, se ha ido. Ya no puedo sentir al espíritu maligno. Probablemente sea mejor que te quites las gafas de sol y abras los ojos ahora. Es decir, te estaba con gafas. No tenía ni idea de que había tantos espíritus malignos en la casa de mi padre. ¿Eh? ¿Tantos? ¿Qué quieres decir? Bueno, el primer espíritu maligno que fue en... Que vi fue en un cuarto de huéspedes en la casa de mi padre. Ese es del que estaba huyendo cuando los conocí. Me detengo un momento y tíbanamente me muerdo el lado inferior. Me pregunto por qué capturaron el espíritu mientras estábamos dentro. Me parece tener una pregunta. Soy como un libro abierto. Debería preguntarles por qué no capturaron el espíritu maligno. Es obvio. Pero, bueno, hice la pregunta más tonta del mundo. Entonces, ¿vamos a dejar a mi padre y a Kylena ahí dentro con esa cosa? ¿No contra vuestra manual de Shinigamis o algo así? Espera, tenemos un manual. No, idiota. Oye, no me llames así. Sí, no, lo llamas así. Pobrecita. Tengo que recordarte que todavía estamos muy cerca de la casa del padre de Denoti. No creo que debas preocuparte por tu padre o tu asistente. Estoy de acuerdo. Si un espíritu fuera... Si un espíritu fuera a hacerles daño, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Tener a los espíritus malignos ahí solo confirma lo que encontré en los registros médicos. Estamos tratando con algo mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. No es seguro discutirlo aquí. No diré nada más hasta que volvamos a tu casa. Nunca se sabe quién podría estar escuchando. Qué miedo. Qué terror. Qué épico. Qué trastornado. Ok, no me tiran. Asustada, espero hasta que estemos todos en mi casa antes de hacer preguntas sobre lo que han descubierto los Shinigamis. No puedo esperar más. ¿Cómo se lo pregunto? Amablemente, obviamente, pedazo de basura. Por favor, contadme qué habéis aprendido sobre los pacientes de mi padre. Tengo que saber qué es lo que no querías decirme antes. Me temo que no te gustará lo que tengo que decir. Por favor, tengan derecho a saberlo. No me jodas. Cosa fuerte, ¿eh? Cosa fuerte. Muy bien, no creo que los donantes de tu padre estén siempre listos para sus operaciones. ¿What? ¿Qué quieres decir? No hay una forma suave de decirlo. Los donantes no siempre están muertos cuando se extirpan los órganos. ¿Ah? ¿Qué? No puede ser. Ese es imposible. Me temo que lo que ha dicho Tyler es cierto. Están... Estás llamando a mis... ¿Asesino a mi padre? No. Yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. ¿Cómo te atreves? Por favor, escúchanos. No he dicho que tu padre maté a nadie. De hecho, dudo mucho que sea el caso. Pero si acabas de... Tyler me pone un dedo en los labios y levanta la ceja. Decías que quería saberlo, pero ahora no te callas y escuchas. Pues sí, tienes razón. Es cierto que los donantes que usa tu padre no siempre están muertos cuando se extraen los órganos. Sin embargo, no creo que tu padre los esté matando. Me va el corazón a mil polora. No sé si es por sus palabras o porque me está tocando. Creo que tu padre firmó un acuerdo con un... No mames, me esperaba todo menos esto. ¿Y el demonio adivina quién es? Kilian. Eso explicaría su éxito. Tyler, necesito que trabajes con los nombres encritados que están en esos archivos. Proye ayudarnos a encontrar el espíritu maligno que va detrás de Nati. Me alejo de Tyler y los miro a todos con los ojos muy abiertos. ¿Todos creéis que mi padre hizo esas cosas tan horribles? ¿Creéis que trabajaría con un demonio? ¡Es demasiado! ¡No puedo soportarlo! Coro a mi habitación tratando de escapar de todo lo que sucede a mi alrededor. ¡Qué horror! Yo creo que sí puede ser posible por lo que ha pasado con su madre. No puede ser verdad, ¿verdad? Mi padre nunca haría algo tan terrible. ¡Es imposible! Las cálidas lágrimas ruedan por mi cara. ¡Es un doctor! Quiere ayudar a la gente. Nunca trabajaría con un demonio. Suena un golpe suave en la puerta. Anders se asoma por la puerta y entra lentamente. Nati, por favor, confía en mí. Nunca diremos cosas así si no estuviéramos seguros de que son ciertas. Sé que esto es difícil, pero por favor no llores. No soporto verte de llorar. Me hace querer... Anders extiende la mano para tocar mi mejilla. ¡Madre mía! Me está... Me está... Aprovechando, ¿no? ¡No! Gira la cabeza suavemente, pero él entiende la indirecta como un caballero. Baja la mano y se sienta a mi lado. Lo siento, no pretendí ofenderte. No me has ofendido. No puedo quitarme de la cabeza este asunto del demonio. Hay algo que pueda hacer para que esto sea más fácil para ti. Trae a Jasper. No, solo con que estés conmigo ya me vale. Gracias. El placer es mío. ¿Andrés, puede hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Cuál? Me contaste cómo Jasper y Tyler se convirtieron en Shinigamis. Eso no es una pregunta. Sería un poco mi miro de reojo. ¿Cómo te convertiste en Shinigami? Todavía no conozco tu historia. Ah, me preguntaba cuándo saldría ese tema. Me temo que mi caso no es algo tan sencillo. ¿Qué quieres decir? He sido un Shinigami desde que tengo memoria. ¿En serio? Sí, no tengo recuerdos de haber sido humano. ¿What? Eso no puede ser posible. Le aplicaron la de la TVA de Loki. Eso me suena muy extraño, especialmente porque eres tan... ¿Tan qué? Tan humano, supongo. Tienes mucha bondad y comprensión en tu interior. Es como si hubieras vivido mil vidas. Tal vez lo haya hecho. Las puntas de mis dedos se rozan asciendentalmente contra los suyos. El suave toque hace que mi corazón dé un brinco. Apuesta que has visto muchos tratos con demonios. He visto más de lo que me gustaría. No entiendo cómo alguien puede hacer algo tan terrible. A veces la gente termina en malas circunstancias y no puede ver ninguna salida. Según mi experiencia, menudo hacen pactos para ayudar a alguien a quien aman. La mayoría son buenas personas. Eso es parte de lo que lo hace tan terrible. Hay algo más que me he estado preguntando. Se me hace un nudo en el estómago por los nervios. Me pregunto si hay alguna manera de romper un trato con un demonio. Sí, pregunta. ¿Hay alguna manera de romper un trato con un demonio? Sigo sin creer que mi padre pudiese hacer eso, pero por si acaso, si lo ha hecho, quiero saber cómo ayudarle. Me temo que no sería tan fácil. ¿Eh? ¿Por qué no? Puede que no te guste la respuesta. Es imposible, yo digo. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Sí, necesito saberlo. La mayoría de las veces solo hay una manera de terminar con un trato con un demonio. Oh no, no me digas. Tengo que mi estómago dé un vuelco. La persona que hizo el pacto tiene que morir para terminarlo. ¿Qué? No, eso no puede ser. Tienes que conocer otra manera. Lo siento mucho, Nati. No conozco a nadie que haya hecho un trato con un demonio y haya vivido para contarlo. Pero has sido en Shinigami durante muchísimo tiempo. Es posible que haya una manera de romper un trato, ¿no? Aunque no la hayas visto nunca. Las probabilidades son muy, muy escasas. Me miro los pies tímidamente. No quiero perder la esperanza. No puedo. Lo sé. Créeme, si hubiera otra manera, te lo diría. Sé que no quieres pensar en ello, pero sería mejor prepararse para lo peor. Siento que mis labios empiezan a temblar. ¿Cómo puedo perder a mi padre también? Bien, era muy joven cuando perdí a mi madre. Es todo lo que he tenido durante tanto tiempo. Sé que eso es difícil de pensar. No quería molestarte, pero me lo has pedido y no puedo mentirte. Quiero que sepas que no importa lo que pase, estoy aquí para ti. Gracias. Me muerdo el labio y le miro agradecido. Sinceramente no sé qué habré hecho sin ti. Los tres habéis llegado a significar mucho para mí. Me alegra oír eso. Tú también significas mucho para todos nosotros. Me mira y desliza la mano sobre la mía. Es difícil imaginar mi vida sin ti ahora. ¡Ay! Mentirosa. He vivido mucho y nunca me había sentido esto por una mujer. No. Lo siento si eso ha sido un poco atrevido de mi parte. Cada vez es más difícil ocultar mis sentimientos por ti. No, no hay problema. Es que están pasando demasiadas cosas. Entiendo. He esperado mucho tiempo sentirme así por alguien. Aunque lleve años, te esperaré. Tú lo vales. Se inclina y se me da un suave beso en la frente. ¡Ay, qué mono! La usura me provoca hormigueos por todo el cuerpo. Siento que los pelos de la punta se me erizan. ¡Ah, no! ¿Qué pasa? Hay un espíritu maligno en mi ventana. Vamos. Me agarra la muñeca y me saca de la habitación. ¿Qué está pasando? Hemos oído gritos. Hay un espíritu maligno en la ventana de mi habitación. Estará fuera por mucho tiempo. He oído que empezó a abrir la ventana del dormitorio. ¿Eh? ¡Eh, no! ¡Ay! Hacia atrás. Tengo mi caja. ¡Aguanta! ¡No, espera! Pone entre Ander y el espíritu maligno. ¿Qué debo hacer? ¡No! ¡No le hagas daño! ¡Soy yo a quien quieres! Ella no va a hacer daño a nadie. Mira, ve. No vas a hacer daño a nadie, ¿verdad, Lisette? ¿Lisette? Entonces ella es tú. Sí. Es mi hermana pequeña. Leir en sus ojos del espíritu se desvanece cuando Lisette vuelve a sus sentidos. ¿Tyler? ¿Eres tú? Siento mucho que te haya pasado esto. Debería haberte protegido mejor. No, no, Tyler. Hiciste todo lo que pudiste para protegerme. Ella extiende sus brazos y se apresura a abrazarlo. Sus brazos le atraviesan. ¿Eh? No entiendo. ¿Por qué no puedo abrazar a mi hermano? La razón por la que los espíritus malignos pueden tocar las cosas es porque están alimentados por la ira. Y sin ese enfado no pueden afectar nada en el mundo viviente. Jasper pasa sus manos por el cuerpo de Lisette probando lo que antes estaba diciendo. ¡Eh! Sí. Oye, ¿qué te pasa? Ala, es como si estuviera hecha de niebla o algo así. Jasper, si vuelves a meter las manos en mi hermana, desearías ser tú el que está hecho de niebla. Literal. Tyler le dedica a Jasper una mirada mortal. Caramba. Está bien, está bien, entiendo. Bien. Ala, Jasper es capaz de todo por su hermana. Es un buen hermano. Está bien, Nati. No tienes que tender miedo. ¿No? Ven aquí. Quiero que conozcas a alguien. ¿Eh? Quiero que conozcas a mi hermana, Lisette. Encantada de conocerte. Veo que eres muy importante para Tyler. Empiezo a estrechar su mano y luego me doy cuenta de lo tonta que soy. Mi cara se torna roja y brillante. Lisette es nati. Estoy ayudando a protegerla. ¿Eh? ¿Protegerla? Tyler, ¿por qué estás vestido así? Así. Y eso es como es... ¿Y cómo es que puedes verme? La mayoría de los humanos no pueden verme. Normalmente me enfado aún más cuando la gente me ve. Normalmente no puedo controlarme. Estoy seguro de que todo esto es muy extraño para ti. Has estado solo desde tu accidente. Has tenido una vida muy dura después de la muerte. Tal vez pueda ayudar a explicar un poco lo que está pasando. Sí, por favor. Todo ha estado sucediendo muy rápido y no me recuerdo muy bien lo ocurrido. No me sorprende. Es mucho para que alguien lo procese, especialmente alguien tan joven. Sí, debe ser horrible. Supongo que lo primero que necesitas saber es que tu hermano tomó una decisión muy valiente. Eligió convertirse en un Shinigami porque quería ser capaz de protegerte incluso después de su muerte. No todo el mundo puede convertirse en un Shinigami. Dense, necesito un tipo de humano muy especial para asumir la responsabilidad. Oh. Tare siempre ha sido una persona muy especial para mí. No me sorprende que la hayas elegido. Te dije que siempre estaría ahí para ti y lo dije en serio. ¿Te quedaste por mí? Por supuesto. Tú eres mi hermana. Ni siquiera la muerte podría cambiar eso. Y Zed, me siento un poco tonto por preguntar, pero ¿cómo has acabado así? Me temo que no recuerdo mucho de lo que pasó esa noche después de mi muerte. Y Zed de repente mira a todos muy tímidamente. Me lo estoy imaginando o me ha mirado más que a los demás. Está bien, puedes decírmelo. Juro que haré lo que sea necesario para darte justicia y paz. No tienes que preocuparte por volver a ser un espíritu maligno. Estoy aquí ahora. Es mi protector y amable con ella. Casi me hace desear que un hombre fuera así conmigo, pero no de forma fraternal. Tengo miedo de decírtelo. Nunca tienes que tener miedo de decirme nada. Nada de esto es culpa tuya. No me voy a enfadar contigo. Respira hondo y dímelo. Vale. Me cogieron por mis ojos. ¿Sus ojos? ¡Qué terrible! Después de que me quitaron los ojos, desperté como un espíritu maligno. Todo lo que sabía era que necesitaba encontrar la parte de mí que faltaba. Es lo único en lo que podía pensar. Me consumió. Había tanto odio dentro de mí. Es lo que me guió. Bueno, ya no tienes que preocuparte por eso. Somos Shinigamis. Te ayudaremos a encontrar tus ojos. Eso es parte de mi trabajo ahora. Te ayudo a los espíritus malignos a encontrar la paz y hacer las cosas bien. No tienes que hacer eso. No seas tonta. Por supuesto que sí. No. Lo que quiero decir es que ya los he encontrado. Uf. Pero no de buena manera, que sí. ¿Eh? ¿Sí? Eso es genial, ¿no? Ahora puedes estar en paz. No es sensible. ¿Eh? ¿Por qué no? Eso no es justo. Debería poder descansar. La mayoría de los espíritus malignos solo descansan cuando un Shinigami los atrapa o... ¿O qué? O recuperan la parte que les han robado. ¿Eh? ¿Devolverlo? ¿Cómo? No es muy bonito. No quieres saberlo. Tenemos que darnos prisa. Lizeth no estará en este estado de calma durante mucho tiempo. ¿En serio? Lizeth, si ya sabes dónde están tus ojos, ¿dónde están? Levanta una mano y me señala directamente... ¡Ah! ¡No mames! ¿Yo? ¿Yo tengo tus ojos? Me toco las mejillas con horror. Mirando a la hermana de Tyler, la niña que murió para que yo pudiera ver. ¡Oh my fucking! Tremendo plot twist, gente de YouTube. Bueno, oh my gosh, no me esperaba eso. ¡Oh my fucking! Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en próximos capítulos. Los jamón. ¡Chau! ¡No me esperaba eso! ¡Gracias!